Saludos. Korat Tak es un agente del Imperio Cree. Era un cibergenetista, y el fundador y director del proyecto Perseguidor para desarrollar guerreros cibernéticos para la milicia Cree Un. También ha sido un capataz de la planta de fabricación de municiones y un operativo especial de la inteligencia suprema. Korat utilizó tecnología cibergenética de su propio diseño para obtener poderes sobre humanos durante la guerra Cree Barba Shear. Después conoció a Shatterax, Ultimus, y Supremor. A petición de Supremor, atacó a la Fuerza de Vengadores en Ala, y luchó el Capitán América. Junto a la Fuerza Estelar Cree, volvió a luchar contra los Vengadores en Ala. Él fue testigo del asesinato de Aeldan y Darben por Ave de Muerte y el retorno al poder de la inteligencia suprema. Junto a la Fuerza Estelar Cree, fue hecho prisionero en un rayo de escasis Shear. Él fue testigo de una batalla entre una Fuerza de Vengadores, y fue derrotado por la Bruja Escarlata y Astra. Junto a la Fuerza Estelar Cree, llegó al Imperio Shear para asesinar a Lilandra. Se enfrentó a otro contingente de Vengadores y la Guardia Imperial Shear. Regresó a Ala junto a Lilandra, la Fuerza Estelar, y la Guardia Imperial después de la detonación de la nega bomba para ayudar a los Cree a reconstruirse bajo dominio Shear. Junto a la Fuerza Estelar Shear y Ave de Muerte, Corat atacó a Quasar, ella, y Makar y Enala por violar el espacio aéreo Shear. El almirante Galencore y sus fuerzas criminales se enfrentaron a Ave de Muerte y la Fuerza Estelar. Corat y la Fuerza Estelar junto a la Legión Subterránea, se enfrentaron a Lord Antalus. Corat terminó viviendo en el planeta de Gotab Omega. Corat se reunió con Ronan cuando llegó al planeta en busca de Tana Nile. Corat aparentemente fue asimilado en la Falange y se convirtió en uno de sus electos. Luchó contra Quasar, Dragón Lunar, y Adam Warlock, y fue asesinado por Ultron cuando no pudo capturar a Adam Warlock. Corat es un miembro de la raza alienígena Cree, que fue mejorada por un proceso de ingeniería cibergenética experimental desconocido. Tiene fuerza sobrehumana, resistencia y durabilidad. También tiene la capacidad de localizar individuos siónicamente al rastrear sus patrones cerebrales. Al igual que otros Cree, Corat tiene la incapacidad de respirar en la atmósfera de la Tierra sin un aparato especial o suero para respirar. Corat es un experto en ingeniería cibergenética. Él está entrenado en las habilidades marciales de la antigua Cree, y es un combatiente competente, pero relativamente sin experiencia con y sin armas. Corat lleva un traje de batalla y un casco blindado compuesto de materiales extraterrestres desconocidos. Él empuña dos betaporras de medio metro que generan fuerza eléctrica capaz de dejar inconscientes a los oponentes con el contacto o interrumpir las funciones de los dispositivos eléctricos. Al ajustar las porras, Corat puede aturdir a seres tan poderosos como los eternos o incluso seres inmateriales. Él es capaz de volar a través de turbinas de propulsión eléctrica en sus botas.